En el ámbito internacional, surgimiento del BRICS, la multipolaridad, el surgimiento de otro bloque, de una organización distinta y por tanto también la utilización de otras monedas y el rompimiento de la hegemonía norteamericana en todos los mercados. Al BRICS se le quieren unir muchos y ya muchos también se le unieron. El mundo se va a dividir, el mundo sí será multipolar, sí estará conformado por diversos bloques y sí, parece ser, colapsará el sistema tal como lo conocimos. Eso es lo que está aconteciendo en el mundo. Y también, también acontece que en la guerra de Ucrania, esa guerra que he explicado muchas veces no inició con la invasión del Donbass por parte de las tropas rusas, sino inició en 2014 con un golpe de Estado proijado, favorecido, construido desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Unión Europea, de la OTAN y de los servicios secretos norteamericanos y británicos, que por mediante su personera que se apostó en la plaza del Maidán, Euromaidán, alentó a unos y a otros y colocó de forma bastante eficaz a francotiradores que disparaban contra ambas partes para indignarlas y culpar al enemigo político. De esa manera, Victoria Nuland supervisó el golpe de Estado llamado Euromaidán. Y después Estados Unidos reconoció a un dictador reconociendo la legalidad de un golpe de Estado dado en contra de un presidente democráticamente electo. Y reconociendo a este dictador reconoció a los que le sucedieron. Y reconociendo a ellos solapó el genocidio que iniciaron y no consumaron para desgracia suya en el Donbass, que era una región en la que vivían y viven personas de lengua y cultura rusas. Y que vivían como ciudadanos ucranianos de segunda, como parias, los niños sin educación, sin servicios sanitarios, para que sufrieran las consecuencias de sentirse rusos. De esa manera, en el Donbass se inició un intento de genocidio. Por otro lado, los acuerdos de Minsk celebrados entre Rusia y Bielorrusia y con garantía de Francia y Alemania fueron quebrantados, no por Rusia, sino por Ucrania y desoídos por sus garantes, que no garantizaron nada. Y finalmente, el antecedente remoto de la promesa incumplida, hecha, formulada por la OTAN y por los Estados Unidos a Rusia, cuando colapsaba la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de que la OTAN, órgano militar de Occidente, que tenía razón de ser en su lucha contra el bloque soviético, el bloque comunista, que no se extendería esta organización, no afiliaría más países que el último afiliado, que era la República Federal Alemana, porque la República Democrática Alemana, que había quedado del lado del bloque socialista, pasaba ya a formar parte de Alemania reunificada. Pues todo eso aconteció y después las tropas rusas ante esta situación y el peligro de que la OTAN incorporara a Ucrania, último escalón, última tentativa del bloque occidental de la OTAN, de los Estados Unidos y de la Unión Europea, incorporar a Ucrania y desde Ucrania pudiera lanzar misiles de corto y de mediano alcance sobre territorio ruso. Todo eso hizo que Rusia invadiera esta región y antes fomentara la independencia de Crimea mediante un referéndum. Hoy, después de 500.000 muertos y heridos en el frente, después de sacrificados muchísimos jóvenes, cientos de miles y después de destruida una nación mártir, que es la nación ucraniana, después de eso viene el momento de firmar los acuerdos de paz, la paz de los sepulcros, la paz de los cementerios. Pero mientras tanto, los signos de derrota de Ucrania, que ha sido personero de las grandes corporaciones y de los intereses ajenos a la propia Ucrania. En Ucrania, el presidente Zelensky, hijo de Koloymoysky, el hijo político y económico de él, un magnate, un plutócrata, dueño de medios de comunicación en Ucrania y mafioso, individuo que lo financió y lo invitó a la serie televisiva televisiva del presidente, en donde Zelensky tenía otro nombre, la serie televisiva, donde Zelensky hacía las veces de presidente de la República sin serlo. Un mal actor que pasó de actuar a seguir actuando, pero en la realidad. El presidente de Ucrania presenta al nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov. ¿Por qué? ¿Por qué elimina al anterior? Porque esto está haciendo agua. El nuevo ministro designado, nuevo ministro de Defensa, designado Rustem Umerov, para presidir, para hacer el liderazgo o hacer las funciones del liderazgo en el Ministerio de Defensa de Ucrania. Y lo mismo, pues, en el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y hacer de cabeza, hacer de líder de las unidades más importantes del ejército ucraniano que están en el frente de las pocas tropas que quedan. ¿Y cómo sabemos que esto se acabó? Pues sabemos que se acabó porque también esta noticia de Bloomberg lo dice. El futuro de Ucrania no está en la OTAN. No está en la Organización del Tratado de Libre Comercio, que fue la intentona que ocasionó la guerra, porque la única petición de Rusia para no invadir fue que Ucrania renunciara a su incorporación a la OTAN. Si Bloomberg ya dice que el futuro de Ucrania no está en la OTAN no está en la OTAN, esto constituye o representa la derrota de Ucrania. Y así tenemos también, y así tenemos también que la guerra, este diario informativo o diario de esta red de comunicación francesa, Televisión Francesa 1, el canal 1 de la Televisión Francesa, guerra en Ucrania, el ex aliado de Zelensky, el oligarca Kolomoisky, arrestado, detenido por fraude y lavado de dinero. Otro signo, otro símbolo de que el fin está ya muy cerca. Kolomoisky es un aliado de los occidentales, es un aliado de la OTAN, es un aliado de los Estados Unidos y es realmente quien construyó a Zelensky. Que el propio Zelensky o que el gobierno en turno sacrifique a Kolomoisky y ahora lo acuse de algo tan evidente como fraude y lavado de dinero, que seguramente lo hacen todos. Empezando por este oligarca, implica ya la cercanía del fin. Este mapa, este mapa de Rusia, Ucrania y Turquía, nos da una idea de la posición de las tres naciones y esto es geopolítica, lo que se construye sobre la geografía. Importantísimo porque recientemente en Sochi, que es una ciudad rusa que ustedes ven allí, que da al Mar Negro, porque todo esto es lo limítrofe, las riberas del Mar Negro. Ucrania, Rusia y Turquía limitan con este mar una zona de enorme valor estratégico y Turquía y Rusia llegan a un acuerdo en Sochi y cierran prácticamente el Mar Negro a Ucrania y por tanto la viabilidad a esta nación. Otra razón para prever el fin, la derrota, el acabamiento y la destrucción de esta nación. Sin embargo, no se equivoquen, los grandes ganadores aquí son los mismos de siempre. Las grandes corporaciones que se apoderarán de Ucrania, que ya tienen los recursos de Ucrania desde hace tiempo y que después de haber endeudado con las armas que le mandaron y los préstamos a esta nación, cobrarán con creces y además reconstruirán lo destruido como siempre lo hacen. Ellos destruyen, ellos reconstruyen y siempre ganan. Ahora vamos a ver que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, muy interesante, Robert Kennedy, hijo del político del mismo nombre asesinado en 1968 en Los Ángeles cuando hacía campaña a la presidencia de los Estados Unidos o a la candidatura por el partido demócrata y sobrino de John F. Kennedy, el expresidente de los Estados Unidos asesinado en 1963 en Dallas, Texas, en circunstancias muy conocidas, pero, pero, por personas ocultas hasta fechas recientes, porque según dice el propio sobrino e hijo de los asesinados, el Deep State, el Estado profundo, los servicios secretos norteamericanos son los culpables de los asesinatos, los responsables, los que encomendaron esos crímenes en contra de sus familiares. Hoy él dice cosas tremendas que jamás pensamos o iríamos en boca de un político norteamericano, pero tanto Trump como él ya están diciendo cosas así y parecen muy similares, aunque uno pertenece al partido demócrata y el otro al republicano, en sus planteamientos, en sus ideas, en su crítica del sistema de gobierno y del sistema plutocrático que rige en los Estados Unidos. Crítico de las vacunas, crítico de la versión oficial de la pandemia, crítico de la guerra en general y finalmente, como lo veremos ahora, vamos a hablar o vamos a escuchar a Robert Kennedy hablando de que en Ucrania y denunciando su propio gobierno, el gobierno estadounidense construyó laboratorios de guerra biológica y además esto fortalece la verosimilitud o la verdad en realidad de la acusación que hizo Rusia de que al entrar sus tropas había encontrado tal cosa. Donde estamos hablando de la acusación que se han desarrollado bioweapons y los bioweapons son los tipos de nuevos sistemas de biología y CRISPR y tecnología de ingeniería de ingeniería que no fueron disponibles para la primera generación y que pueden hacer fríjitos, fríjitos, fríjitos. Lo que sucedió fue... Cuando, you know, when we walked away from, when the Patriot Act re-opened the Bioweapons Armbrace in 2001, the Pentagon began putting a lot of money into bioweapons, but they were nervous at that time, because if you violate Geneva, the Geneva Convention, it's a hanging offense. And they weren't sure that that provision in the Patriot Act would actually hold up as a loophole to treaties that had been ratified by Congress. So they were nervous about actually going full force into bioweapons development. So they transferred the authority for biosecurity to one agency in the HHS, called the National Institute for Infectious and Allergic Diseases, run by Anthony Fauci. So Anthony Fauci got all the responsibility for bioweapons development. Una acusación muy seria, pero que no solamente evidencia la hipocresía de un gobierno que ha dicho que no tiene armas químicas, mucho menos biológicas, que no hace guerra biológica, y que por este tipo de armas químicas o biológicas ha atacado y destruido naciones, diciendo que está prohibido usarlas, que es un crimen de lesa humanidad fabricar estas armas y utilizarlas. Y sin embargo, ellos las fabrican, las tienen y por tanto tienen deseo de utilizarlas. Esto es lo primero. Pero lo segundo es la conexión que hace Kennedy con la probable utilización en pandemias y además el asunto de las vacunas, es decir, cómo esta es una gran industria además, porque junto con estos males se fabrican las vacunas. Interesante la posición de este hombre e interesante la lucha que se libra en Estados Unidos entre las dos misiones del mundo, que ya no, ya no están identificadas con un partido o con otro. Ya hay gente en el partido demócrata o en el republicano a favor de esta versión y hay gente en ambos partidos a favor de la otra versión. ¿El mundo multipolar o el mundo unipolar? ¿El mundo tal como lo conocimos con los grupos poderosísimos, concentradores de riqueza y de todo el poder o un reparto de la riqueza y del poder? Vamos a ver qué es lo que acontece. Y mientras tanto, RT nos dice que, y esto lo dice el ministro de Exteriores de Hungría, miembro hungría de la Unión Europea, que el mundo se ríe de la Unión Europea por las sanciones a Rusia, sostiene el canciller de un país del bloque. Y dice, sería una exageración barroca y poética decir que las sanciones contra Rusia han logrado paralizar la economía rusa, señaló el ministro de Exteriores húngaro. Han servido para maldita la cosa. En África, la situación sigue y tal como lo expuse hace ocho días, no se trata lamentablemente, ojalá fuera así, ojalá me equivocara o al menos de forma minoritaria estuviera aconteciendo que las naciones y los pueblos africanos se liberaran del yugo colonial y lograran de una vez por todas darle una vida digna a sus pueblos. Lamentablemente parece que no, sino que hoy África es nuevamente terreno de lucha, es el escenario de combate, el escenario de una guerra entre las diversas potencias. Hoy el objetivo de los Estados Unidos y probablemente de Rusia y de China sean expulsar o sea expulsar a las tradicionales potencias europeas ocupantes. Hoy le toca el turno a Francia. Y a Francia le quitan a sus apoderados, a sus mandatarios, a la gente que le hacía el trabajo, ya aconteció en Níger y ahora sucede en Gabón. En Gabón, un golpe de Estado, nos dice Le Monde, el general Brice Oligi Nguemá, discreto jefe de la Guardia Pretoriana, que ha dado un golpe de Estado al presidente Ali Bongo, o Ali Bongo, se pronuncie como se pronuncie, no conozco las lenguas africanas ni remotamente, pero lo que ha acontecido es que nuevamente un golpe de Estado en África, que se suma ya a una serie de fenómenos como expulsiones de diplomáticos franceses, petición de salida de las tropas francesas, rompimiento de relaciones, etcétera, etcétera. Golpe de Estado en Gabón, lo dice también France 24, la diplomacia francesa puesta a prueba nuevamente, y no es la diplomacia francesa, ya es la guerra secreta que libran o se libra en contra de Francia y de Alemania. Por eso RT nos dice que Macron cree que el contexto internacional se ha endurecido y existe el riesgo de que se debilite Europa. No es un riesgo, Europa está sumamente debilitada, ha perdido esta guerra, Francia pierde la posición en África, pero en realidad, gracias a los traidores gobiernos que han tenido Francia y Alemania, estas dos naciones dejarán ya de ser potencias y sucumbirán, tal parece. Por eso, también tengo esta noticia de unas declaraciones de Hans Werner Sinn, presidente emérito del instituto, del instituto se llama IFO, Alemania es el nuevo hombre enfermo de Europa. Gracias o debido a la gran crisis, a la gran crisis económica que tiene, que es no solamente una recesión, sino un fenómeno creciente de desindustrialización de esta gran nación industrializada. ¿Por qué el hombre enfermo de Europa? Así se le llamó a Turquía a principios del siglo XX. Una nación prácticamente o que inicia un proceso de inviabilidad. ¿Quién lo iba a decir? Francia y Alemania, dos grandes potencias, en quiebra, en decadencia y en problemas serios. Efectos colaterales de una guerra perfectamente planteada para derrotarlos. Ya cuando Francia, ayudada por el traidor, perdón, cuando Francia, traicionada por Macron, ministro de Economía en tiempos de Hollande, firmó el decreto o firmó la autorización para vender Alstom a General Electric y renunciar a su soberanía energética. Y cuando después Alemania vio destruirse el Nord Stream 2 sin poder protestar y sin poder acusar a los verdaderos culpables, llevarlos a los tribunales, exigir indemnizaciones. Y después tuvo que comprar el gas de fracking de los Estados Unidos a tres o cuatro veces el valor del gas ruso. Ya estaban estas dos naciones en dificultades. Hoy parece ser que empieza a consumarse. El G20 es otro grupo, es otra organización que pierde fuerza, porque el BRICS terminará siendo mucho más fuerte y concentrando a países con mayor riqueza y peso geopolítico. Político nos dice que el G20 respalda, emite un comunicado que respalda a Ucrania, pero omite culpar a Rusia por la guerra, lo cual es novedoso y es bastante raro. Eso también me lleva a la conclusión de que el momento del armisticio se está acercando, el acuerdo con Rusia. Y finalmente, pues a espantar con el petate del muerto, Zero Hedge nos dice que hay una nueva crisis de COVID-19. Está de regreso. Ya vienen por nosotros otra vez, nada más que ya la hicieron una vez y el que vuelva a caer con el miedo, el terror, y no quiero decir nada de si existe o no, la enfermedad, el virus, de dónde viene, etcétera. Simplemente que alrededor de todo esto se generó un terror inducido, inducido por interesados para poder dominarnos, para poder destruirnos. ¿Qué? Sprinter, Sprinter, de esta publicación, nos habla de las protestas en Israel. Un asunto, un asunto que constituye un fenómeno inédito en la llamada única democracia de Medio Oriente, así calificada por los propios israelíes y por sus patrocinadores norteamericanos. Hoy, precisamente, lo que no hay es democracia, aunque debe cuestionarse siempre al Estado de Israel por el genocidio que ejecuta en contra del pueblo palestino y la ilegal ocupación. Vaya democracia. Pero hoy, hoy Netanyahu pretende prácticamente la destrucción del poder judicial o el apoderamiento para poder maniobrar a plenitud. Y salen a las calles hasta 100 mil israelíes en Tel Aviv para protestar y aportarle más al mundo en caos. Esta publicación, unas dos y nos vamos, el Banco Mundial y el BID firman histórico acuerdo para promover desarrollo sostenible en la Amazonía y en el Caribe. Cuidado. Donde está el Banco Mundial tratando de proteger la Amazonía, lo que está haciendo es queriendo apoderarse de ella. Brasil no lo debe permitir ni las naciones que tienen territorios sobre esta gran selva que es pulmón del mundo y fuente de cantidad de recursos. Esto es del conjunto de las naciones que deberían tener un solo bloque y que son las nuestras, unas de las cuales o algunas, se reunieron ya. América Latina debe ir en bloque ante problema de drogas, plantean México y Colombia en una reunión con nuestros países hermanos. ¿Con quiénes deberíamos unirnos y con quiénes deberíamos funcionar y vivir en conjunto, sirviendo a un mismo propósito? Venimos del mismo lugar. Debemos también conducirnos a un mismo lugar. Tener metas en común y trabajar en un mundo de bloques como un gran bloque que se haga valer y no como pequeñas naciones o republiquetas inermes que pueden ser en cualquier momento sujetos de invasión, de destrucción, de apoderamiento, de manipulación. Por eso México y Colombia piensan que el problema de las drogas es un problema que debe enfrentarse de consumo. Y está bien, porque no nos lo van a resolver como Xochitl Galvez pretende resolverlo, sirviendo más a las instrucciones que vienen del extranjero, corrompiéndonos más, destruyéndonos más, sacrificando a más de nuestra gente y regresando en método disruptivo, como dice ella, al pasado, al oscuro pasado de Calderón y de García Luna. Lo que quiere la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador es la vuelta del neoliberalismo puro y duro, de la violencia y de la corrupción. Esto está claro, nuestro pueblo lo debe entender, lo entenderá. Creo que lo entenderá porque las conciencias crecen, porque el conocimiento se profundiza y porque sobre todo el amor a la patria y la responsabilidad cívica se vuelven norma. Por eso desde aquí estamos en la revolución de las conciencias, plantando, plantando para que germine la nueva patria, el nuevo México, transformado, justo, libre, soberano y sobre todo pendiente de sus pobres, de los más necesitados. Por eso hoy más que nunca se hace verdad, se hace verdad el reclame, el más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Los veré de aquí ocho días, domingo a las ocho y media de la mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.